hola hola mis chiquitas y chiquitas preciosos bienvenidos al canal quiero agradecerles de todo corazón por esos bellos mensajes que me estuvieron mandando en serio siempre los leo y estoy muy feliz de que seamos cada vez más así que sin más que decirles empecemos y comencemos con deco y domelipa que cada vez se la pasan muy bien juntos y nos lo muestran en sus historias de instagram honestamente me encanta esta pareja y la verdad es que les está yendo bastante bien esta es la primera historia con esta mesa si se acaba de salir en muchas de mis historias que fuerte y si jugamos aquí en el piso ¿dani? hola ay te ves bien observador que linda mujer bien bien aplode aplode no creo que nada más ay aplode ¿qué pasa? Daniel va a probar los tamares de Monterrey la misma loca pero peinada la misma loca necesito pasta daniel al volante me da un poco de crunches me da miedo vamos a 200 dos ok después de no sé cierto tiempo ya puedo mover bien la boca ya puedo enseñar los dientes de abajo y sonreír estoy medio turbia aún pero voy bien ok y para los que no saben qué fue lo que pasó y son nuevos tuve una operación en la que pasamos por ciertos nervios entonces hay gente que se recupera más fácil pero yo no entonces estuve como dos meses sin poder mover la boca bien pero ya estoy bien creo o sea todavía no estoy como al tiro pero estoy bien y sí estoy enfrente del calentador porque tengo frío pero bueno ya estamos en casita Daniel hola ¿qué haces? sin embargo recientemente un tector decía cuando te robas el teléfono del Rod Contreras y tiene identificación facial y mostraba a Deco a lo que Kuno comentó jajajaja sin embargo luego Deco hizo un twitter que dijo ya me copiaron el corte que sigue jajajaja a lo que una fan le mostró ese video y él solo le respondió jajajaja y es que actualmente el Rod está recibiendo mucho hate porque dicen que se quiere parecer a Deco y ahora vámonos con Ayan Ferb que estuvo pasando por una operación estética y nos estuvo mostrando videos y dijo no les iba a decir hasta que ya estuviera bien para que no me afectaran los malos comentarios pero pues ya y muchos no sabían que se había hecho sin embargo subió un tiktok en el que se la ve con faja a lo que una fan le dijo espero que ahora puedas amarte a ti misma y sentirte cómoda no hagas caso a los malos eres perfecta a lo que ella le dijo siempre me he amado a mi misma pero ahorita mi ego subió un buen otro fan le dijo vas a quedar con un cuerpazo ya lo tenías pero ahora aún más a lo que ella le dijo ya sé sin embargo los fans tenían muchas dudas y le dijeron ¿qué te hiciste? a lo que ella le dijo me puse tetas y alguien le dijo ay dice que es natural a lo que ella le dijo soy de plástico ahorita otro fan le dijo quedaste perfecta a lo que ella le dijo ya sé y bueno estuvo comentando y dando like a otro tipo de comentarios entre ellos uno de una cuenta que decía calla Augusto y decía eso mi amor sin embargo muchos creen que no solo se hizo las boobies también se hizo la cintura ya que tiene una faja post operatoria según los fans en todo el cuerpo ya que es la misma faja que tiene melipanda y como sabemos melipanda se hizo también la cintura y bueno lo único que podemos asegurar es que se hizo una operación estética y por lo que nos dijo las boobies sin embargo también supuestamente su perro había comentado a una cuenta de Nicole Figueroa que decía hola guapa ya quiero estar en paz que las cosas vayan bien superar lo pasado y seguir adelante tú no tienes la culpa de la actitud de los demás y muchos le estuvieron dando me gusta a este comentario sin embargo los fans se dieron cuenta que no es la cuenta de Volty ya que esta tiene dos Os y Fer también estuvo poniendo en sus historias dejen de hacerse pasar por mi perro ok así que muchos piensan que el comentario que se suponía era de paz de Fer al parecer no lo es y la paz todavía no vendrá y bueno por lo pronto vámonos con Augusto Jiménez y Nicole Figueroa ya que ellos están en Ecuador con Kevlex y se la están pasando bastante bien y bueno ahora vámonos con Karol Castro que está celebrando que ya llegó al millón de seguidores en Instagram díganle a Freider que me agradezco porque ayer se puso súper borracho se puso súper mala copa y yo lo estuve cuidando toda la noche y no me creen no se acuerdan no se acuerdan no aquí podemos observar a la pareja del momento la pareja más fake que conozco en la vida calla sopimata omayi.tiktok el más cumpleañero del condado la Kali el Valentino el Freider y ese guapo de ahí y en un TikTok que subió recientemente Augusto Jiménez le dijo vente para Ecuador sin embargo igual le hicieron un edit en el que la comparan con Montpantoja a lo que Edwin Mendoza dijo no hagan rivalidades donde no hay todas se pueden hacer cualquier cambio de look nosotros queremos a Karol y es que se decía que la quiere copiar y otro que dicen que quiere copiar a Deco es Rod Contreras ya que en su último TikTok le ha estado llegando mucho hate por su barba díganme ¿ustedes creen que realmente lo quiera copiar? y bueno ahora vámonos con Edwin Mendoza y Montpantoja ya que después de los videos que te mostré ayer al parecer ella dejó de seguirlo e incluso él cerró su cuenta pero también había dicho que está teniendo problemas con su cuenta de Instagram ¿qué creen ustedes? esperemos que no haya afectado a esa linda pareja y bueno ahora vámonos con otro tiktoker chileno que ha estado hablando de Flavia tres cosas lindas de la Flavia miren ella era muy simpática cuando la conocimos en personas súper simpática es súper buena amiga no voy a eso porque a mí no me consta pero era simpática eso sí después otra cualidad tiene unas luís son súper bonitas también súper lindas pero así se ven reales o sea tiene una pero súper linda ¿y qué más? y ahora es flaquita dijo alguien no yo nunca voy a decir eso y bueno hasta ahí concluyó el video de hoy espero que les haya gustado ya saben que siempre estamos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en tiktok y antes de despedirme mandar un saludito muy especial a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos que en el video de hoy son ¡sí! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.